Elvia Álvarez Flores, de Miguel Hidalgo, 40 años. Quiero felicitar a mi hija, Laura Angélica Álvarez Flores. Hoy cumple nueve años. Dice que le gusta el programa, pero lo califica como el programa de los aburridos, ya que siempre están hablando de cosas de adultos. Todos, todas las mañanas antes de irnos a la escuela, los escuchamos. Pues así es la vida. Pero no son cosas de adultos. Acaban de platicar mis compañeros de la pierna de Santa Ana, de la independencia, que no son cosas de adultos, sino son cosas de todos. Son datos que te van a servir más adelante para irte formando una idea de por qué se empieza a preguntar uno, ¿algunos son héroes y otros no en la independencia? Es que para algunos la cultura en general es cosa de adultos. Pues no debería. La frivolidad sería algo adecuado. Porque tampoco es puro hablar cosas de niños. No. Hay que interesarlos en todo un poquito. No profundizar, pero una embarradita, Dora, los hace con una mente más amplia. Y tarde o temprano va a tocar temas de historia. Y la pregunta que hizo Adela se la puede hacer también la niña. O puede escuchar que alguien la hace. ¿Por qué se consumó la independencia hoy y por qué la celebramos tal fecha, el 15 de septiembre? Ah, yo tengo la respuesta. Yo escuché esto y esto. Todo queda, todo lo que escuchen, todo lo que lean, se va archivando. Y en un momento determinado cruza una barrera y puede venir la memoria y actuar y tener la respuesta correcta. Cosas de niños, se han tocado temas musicales, se ha hablado de la biografía de algunos compositores, cuentistas, actores que han trabajado exclusivamente para este grupo, esta población de niños. Hemos hablado a favor y en contra de muchos cómicos que pueden tener esa capacidad de penetrar en la atención de los niños y otros que han sido una verdadera desgracia para los niños. Todo eso no necesita un marco. Va saliendo y fluye. Señora Elvia, dígale a su niña, Laura, que entonces si considera que no hay temas de niños, ¿por qué le gusta el programa? Porque menciona la señora, a mi hija le gusta el programa, pero dice que no hay temas para niños. ¿Qué es lo que le gusta? Por lo pronto en su lenguaje, cuando empiezas a oír a los adultos platicar, se te empieza a abrir otro lenguaje que tú no conoces, otro vocabulario y desde ahí empieza. Lilia Hernández, buenos días. Mi hija también a veces creo que no está atenta, pero el otro día me dijo, no lo quites, las noticias son interesantes. María Genoveva Sánchez, mi sugerencia, escuchar el mensaje de la niña y comentar temas que a ellos hoy en día les interesa y con sus opiniones ayudarlos a ver la vida de manera más crítica. No, porque también hay temas que a ellos les interesa y que pues son exclusivos. Ni modo de que nos vamos a poner a discutir ahorita de mangas, que es lo que está teniendo mucho éxito entre los niños. Que me parece muy bien, ¿eh? El éxito que ahora está teniendo esas... Me corrigen los niños porque yo digo caricaturas o cómic y dicen ellos, no, mangas. Los mangas son... ¿Sí? No había escuchado ese término. ¿No los has visto? En las tiendas del Sambors, por ejemplo, ahora yo todo un estante dedicado a ellos y ahora por la calle. Hay varias tiendas especializadas en ese tipo de literatura. Se está volviendo muy popular y a mí me parece bueno que resurja porque los niños ahí empiezan la lectura. En las caricaturas, en ese tipo de cosas. Y hay unos muy bonitos porque hay uno que yo aquí he recomendado que está lleno de haikus. La historieta se basa en un hombre, en un muchacho que escribe haikus y se los dedica a una muchacha. Y tiene unos muy bellos. Entonces, no, de los temas que tratamos nosotros, mire, aquí hay un ejemplo de apoyo a los niños. El Maratón de León 2022. Carolina Pérez, participante de la competencia. Después de recorrer los 42 kilómetros, llegó a la meta con un tiempo de 6 horas. Pero llegó. El Maratón se corre en 2 horas y media, 2.40, ¿no? Los profesionales. Menos, ¿no? No. No. Alrededor de 2.30, 2.40. Más o menos, ¿no? Un profesional, un... Un, ¿cómo dicen? Etíope, ¿o qué son? Esos que se dedican. No, en los maratones. Bueno. Ah, sí, son los etíopes los que... Sí. Bueno, Carolina fue de las últimas competidoras, no, la última competidora en llegar a la meta. Bonita, su mamá estuvo todo ese tiempo esperándola en la meta. No. Seis horas, más de seis horas, la estuvo esperando su madre, quien la recibió con un abrazo. Sí se pudo, bonita, bravo, bravo, reconocieron. Se ve en el video que la madre le dice. Qué fortaleza la de ella, qué empeño en lograr la meta, independientemente del primer lugar o el último, bueno, no importa. Cubrir, cubrir el requisito de todos los kilómetros que había que recorrer. Y qué paciencia y qué amor el de su mamá por su hija de estar ahí sentada, porque estar sentada a seis horas o parada o de todo a saber cómo, esperando a su hija, es una relación muy bonita eso. Así se logra que los niños tengan éxito apoyándolos en sus objetivos, cualquiera que sea. En sus retos de día a día hasta la tarea. Mira, pero fue la gran triunfadora esta Carolina. Fue la gran triunfadora. Logró la meta, tuvo el mejor premio que fue ver a su madre. No se fastidió, no se hartó, no se cansó. Ahí estaba. Tan resistente como la hija. Creo que se llevó el mejor premio y creo que fue la gran triunfadora de este maratón. Tenemos un campeón de ajedrez en Querétaro. Que la mamá dice, hay que correr a estarlo llevando, a que aprendiera, a que tomara clases, a que compitiera y estarlo esperando. Pero ya dio frutos eso. Claro. Solo así se puede lograr. Los grandes, el papá de Checo Pérez, ¿cuánto invirtió? Dice Alejandro en apoyarlo hasta que lo logró. Ya tiene réditos. Pues sí, sí, sí está cosechando, ¿no? Lo que sembró. Gracias. 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 Gracias.